Hello, bienvenido, vamos a continuar con nuestra guía. ¿Recuerdas para qué universidad es esto? Obvio que si te acuerdas, estamos resolviendo una guía para el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, y lo que estamos por resolver es la sección de álgebra, de hecho ya habíamos varios reactivos, vamos en el reactivo número 4. Este reactivo sigue perteneciendo a la categoría de los números reales y lo que nos dice es lo siguiente, ordena de forma descendente las siguientes cantidades. Primero que nada hay que pensar que es descendente. ¿Descender qué significa? Que voy a ir del más grande al más pequeño o del más pequeño al más grande, eso es lo que tengo que pensar primero que nada. Descender es bajar, entonces quiere decir que vas a iniciar con el número más grande y terminarás con el número más pequeño. Recuerda que en el Politécnico cuando tú haces el examen no puedes usar ninguna calculadora, de hecho son demasiado específicos con todas las restricciones acerca de que no puedes llevar celular, no puedes llevar calculadora, hay un montón de aparatos que están prohibidísimos. Entonces, pues no se te vaya a ocurrir llevar de una calculadora porque te van a sacar ahí del examen, ¿no? Pero aquí nos dice que a pesar de que no tienes calculadora tienes que resolver esto. ¿Cómo lo voy a hacer si yo no sé cómo sacar raíz cuadrada, por ejemplo? En este caso, pues bueno, tenemos que ordenar raíz de 2, 2 raíz de 2, 2 que es el número entero y raíz de 2 entre 2. Aunque tú no sepas, escúchalo bien, aunque tú no sepas cómo sacar una raíz cuadrada, que te recomiendo que lo estudies, pero igual aunque no lo supieras se puede resolver este problema por lógica, ¿ok? Entonces tienes que tener mucho cuidado porque hay cosas que a lo mejor ves en el examen y te espantas porque no, no tengo calculadora, ¿cómo le voy a hacer? No pasa nada. O sea, tú revisa, usa tu lógica y vas a ver que tu lógica te va a sorprender porque puedes resolver los problemas a pesar de que no seas como que el experto en sacar raíces, ¿no? Por ejemplo, algo que yo tengo muy grabado es que la raíz del 2 sí la conozco. Es uno de los ejemplos que siempre te dan cuando hablan de los números irracionales y la raíz de 2 vale 1.41 y un chorro de decimales más que obviamente no me sé, pero sí sé que vale 1.41 y más. Es bastante fácil determinar el aproximado de una raíz, no saber exactamente cuánto vale, pero tener el aproximado, porque recuerda que una raíz te va a dar un resultado que al multiplicarse por sí mismo te tiene que dar el número de aquí adentro. Si tú multiplicas 1 por 1, te va a quedar 1, entonces tiene que ser un número que sea mayor que el 1 para que al multiplicarse por sí mismo se acerque al 2. Ahora, si yo me paso al 2, si elevo 2 al cuadrado, 2 por 2 me daría 4 y se pasa del 2. Entonces, a pesar de que no sé cuánto es exactamente la raíz cuadrada de este número, sí puedo tener un estimado en mi mente de que es una cantidad que está en medio de estas dos, porque si elevo esto al cuadrado me da 1 y tiene que ser mayor que 1, ya que es 2, y si elevo el 2 al cuadrado me va a dar 4 y esto se pasa del 2. Entonces, es un numerito entre estos dos y te digo, yo tengo en mente que es el 1.41 porque siempre lo ponen de ejemplo en todos los libros como un número irracional, pero de todas formas, si no lo tuvieras en mente, no te lo aprendes, no pasa nada, puedes utilizar tu lógica más o menos para estimar entre qué cantidades va a estar esto y ya sacar una respuesta correcta. Únete a nosotros en unibetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Ahora, tengo que buscar cuál es la cantidad más grande de las cuatro que tengo para decidir qué es la que voy a poner al principio, porque descendente, como ya dijimos, es del mayor al menor. Entonces, raíz de 2 ya sé que vale aproximadamente 1.41, dos veces la raíz de 2, pues si una vez era 1.41 aprox, pues el doble de eso va a ser como que, ¿qué pudiera ser? 2.82 aprox, esta rayita significa que es aproximado. El número 2, pues es más pequeño que el 2.82, entonces estaría como en medio de esto. Y la raíz de 2 entre 2, pues es la mitad de lo que vale esto. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 1.4? Pues como 0.70 y algo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos más o menos ordenados los términos por pura lógica, o sea, no es como que tengas que hacer una calculadora para resolverlo. ¿Cuál de estos es la cantidad más grande? El 2 raíz de 2, ¿no? Entonces, ¿cuál de los incisos inicia con el 2 como la cantidad más grande? El inciso C y el inciso D. ¿Por qué el inciso A y el B están descartados? Porque esta dice que el más grande es la cantidad 1, y aquí, pues, vemos que no es la más grande. De hecho, desde un principio sabes que no, porque hasta el 2 le gana. Entonces, este queda cancelado. Y, pues, el inciso B dice que el más grande es 2, pero si aquí dice dos veces esta cantidad y se pasa del 2, pues ya vemos que esta tampoco puede ser. Entre estas dos opciones, las dos me manejan que primero es el 2 y luego el 3. Hasta ahí vamos, pues, empatados. Y, bueno, eso significaría que esta es la cantidad más grande, luego le sigue esto, y decidiendo si está más grande esta cantidad o esta cantidad, 1.41 versus 0.7, pues, obviamente, 1.41 es más grande. Por lo tanto, este es el que seguiría, que es el posición 1, y en el último espacio tendríamos esta cantidad, que es raíz de 2 entre 2, así que el inciso correcto sería el inciso C. Bien, pues, eso es todo lo que teníamos que hacer en este reactivo, utilizar nuestra lógica, no estresarnos. Básicamente, la clave del examen es mantener la calma, y aunque no sepas hacer algo, con lo que sí sé que voy a hacer para poder resolver este problema. ¿Sale? Mi nombre es Grecia, espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda seguirnos en nuestro canal, estar con la campanita activa para poder recibir notificaciones cada vez que subamos un video nuevo, y también darle like y compartir este video con más personas que estén para hacer este examen, para que a todos nos vaya súper bien. Que tengas un muy bonito día y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!